Con motivo de celebrarse el 24 de junio, el Día del Campesino, la Municipalidad Distrital de Castilla, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico Local y la Asociación de Bambuceros de la Quebrada El Gallo, realizarán una serie de actividades en la cual se resaltarán el apoyo brindado con el objetivo de dinamizar la economía, acceder a sus campos de cultivo y fortalecer las cadenas productivas existentes. La ceremonia se llevará a cabo en la zona quebrada El Gallo a partir de las ocho de la mañana y contará con la participación de autoridades e integrantes de la asociación dedicada al cultivo, explotación y transformación de los productos naturales. El programa significativo comenzará con la inauguración seguido de una capacitación en prevención y erradicación de la peste porcina clásica y vacunación a porcinos, la cual estará a cargo de los representantes de Senasa. A partir de la una de la tarde, el alcalde José Aguilar Silva, acompañado de sus regidores y funcionarios, hará entrega de herramientas para ser usadas en su trabajo diario. Los campesinos del predio Río Seco Las Lagunas forman parte de esta asociación. Cuentan con ochenta socios y disponden de doscientos ochenta hectáreas para cultivo, de ellas veinticinco hectáreas, se destinan al cultivo del bambú y a otros productos menores. Hoy cuentan con el apoyo de la comuna castellana y vienen desarrollando actividades artesanales para la transformación de la especie en diversidad de bienes y en seres para uso familiar, lo cual les permite obtener un ingreso económico para su sustento. En busca de diversificar su actividad, ellos también se dedican a la crianza de ganado porcino y en la actualidad disponen de aproximadamente cinco mil cerdos, por ello se ha programado la capacitación para una crianza saludable. El empuje de estos campesinos los lleva a participar en el programa Procompite de la municipalidad mediante dos cadenas productivas, mejora de la cadena del valor del bambú, mediante la implementación del proceso primario de producción de preservado y secado en el Comité de Regantes de Aguas Tratadas, Río Seco, Las Lagunas, Castilla. Plan de negocios para mejorar la cadena de producción de carne de cerdo, mediante la instalación de una planta de producción de alimento balanceado en la Asociación de Productores Sanipín, Asentamiento Humano Quebrada El Gallo, Distrito de Castilla, Región Piura. Gracias por ver el video.